La mujer desnuda Humana, fuente bella Surtidor de delicia entre las cosas Tierna, suave agua redonda Mujer desnuda Un día dejaré yo de verte Te tendrás que quedar sin estos asombrados ojos míos Que contemplaban tu hermosura plena Con la insaciable plenitud de su mirada Estíos, verdes frondas Aguas entre las flores Lunas alegres sobre el cuerpo Calor y amor, mujer desnuda Límite exacto de la vida Perfecto continente Armonía formada Único fin Definición real de la belleza Mujer desnuda Un día se romperá mi línea de hombre Me tendré que expandir En la naturaleza abstracta No seré nada para ti Árbol universal de hoja perenne Eternidad concreta Imagínate en la noche Y Decidire Mujer desnuda